Bueno, hoy estamos muy felices de poder entrevistar a la doctora Verónica Granados Martínez. Ella es una ginecobstetra y además especialista en ginecología urológica. Y para las educadoras perinatales hoy en día es sumamente importante ver cuál es la tendencia referente a los ejercicios de Kegel que siempre hemos enseñado a nuestras alumnas y que ahora aparentemente hay unos nuevos ejercicios que se les llama hipopresivos y fue la inquietud del taller que tuvimos el 25 de junio ahora de ANIP. Entonces para mí me da muchísimo gusto que un especialista en este campo que además tiene la experiencia, trabaja actualmente en el Hospital Central Militar, es una gente sumamente recomendada, pues nos pueda dar su punto de vista y sobre todo qué podemos hacer nosotras, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué consejo necesitamos. Y más tarde podremos entrevistar también al doctor José Antonio Crespo, más bien que el doctor José Antonio Crespo entreviste a la doctora para que sepamos qué deben de saber los ginecólogos, o sea, qué tienen que enseñar a sus pacientes. Entonces, bueno, pues yo creo que la doctora además por ser mujer va a entender un poquito más este tema que nos atañe muchísimo a las mujeres ahora y siempre. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hablando del piso pélvico y nuestro principal factor de riesgo es el embarazo, bueno, tenemos que tener en cuenta qué factor de riesgo aparte del embarazo es el que nos daña el piso pélvico, incluyendo el propio embarazo, incluyendo pacientes que se someten a cesárea, durante el trabajo de parto y el tiempo o duración a si se realizó episiotomía y o alguna implicación durante el periodo de trabajo de parto, el segundo estadio. Hay que saber las implicaciones que hay sobre este embarazo, el efecto hormonal que hay per se y identificar a partir de qué semana hay que iniciar los ejercicios de piso pélvico como terapia de prevención, rehabilitación y tratamiento de las posibles causas que serían incontinencia, urinaria, datos de prolapso de órganos pélvicos y fecales. Esa es la preocupación, yo creo que más que nada tenemos, ¿no? Yo una vez leí, no sé si estoy en lo cierto, que las orientales nos llevan mucha ventaja en esto, que a las niñas a los 11 años, así como salen a hacer una tabla de gimnástica, las enseñan a hacer ejercicios del periné. Yo incluso he leído novelas donde antes las esclavas valoraban para comprarlas y podían apretar bien el orificio vaginal. No es una cosa horrorosa, pero pienso que es algo que nosotros desconocemos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tanto es, bueno, hacer ejercicios antes? ¿Desde cuándo habría que enseñar a las niñas? ¿O esto hay que emplearlo hasta que la mujer se embarace? Bueno, como había mencionado, los factores de riesgo, uno es el embarazo, pero también la edad. Entonces, conforme hay mayor edad y pérdida de hormonas, es cuando se van a estar presentando los síntomas. Si uno ya tiene algún impacto sobre el piso pélvico, hay que iniciar el tratamiento como preventivo. Incluso en embarazo se menciona que los ejercicios pueden hacerse desde las 20 semanas, o incluso en primigestas desde las 18 semanas. Con rutinas diarios de aproximadamente 40 ejercicios por rutina, que serían cada 8 horas, para tener un impacto sobre los músculos después de 8 semanas, para ver los resultados. Sí. Yo sé que es muy difícil ahorita en una entrevista poder explicar, pero si yo bien recuerdo en la última plática que nos diste, se mencionaba, por ejemplo, 3 repeticiones cortas y una más prolongada, y aflojando lentamente ya que el músculo se cansa. ¿Esto es correcto? Exactamente. Lo que hay que fortalecer es el músculo elevador del ano. Y hay fibras rápidas y lentas que van a dar tono y fuerza. Entonces, la finalidad de hacer cortos y hacer ejercicios largos, para fortalecer esos dos tipos de fibras y, por lo tanto, tener continencia posteriormente, o fortalecer el músculo. Bueno, y la esperanza que yo quiero para todas las mujeres, o sea, si realmente hacemos estos ejercicios de Kegel, sí podemos tener esperanza de prevenir prolapsos, incontinencia, en el futuro, sobre todo ya entrando a la menopausia, que es la aflicción de muchas de las instructoras actuales, ¿no? Porque hay muchas jovencitas, pero quizá nosotros tenemos que pensar en eso. También en nuestra propia salud, no en la de las alumnas, sino enseñar a todas las mujeres, ¿no? Y me parece importante este punto. ¿Algo que quieras decir antes de la entrevista con el doctor? Pues, recomendar que los ejercicios deben ser supervisados, porque hay pacientes que no logran reconocer los músculos, a pesar de que nosotros les demos indicaciones, la manera en que realizarlos, cuándo y en qué momento no, y, pues, identificar que realmente tengan los diagnósticos, o que sea de efecto preventivo. Una cosa más que no mencioné, los ejercicios hipopresivos, que el día del taller no los ensayamos. Había que soltar totalmente el aire y después hacer una inhalación fuerte para poder jalar el diafragma. ¿Cómo se llama ese diafragma que se jala? Es el diafragma, pero lo que... Son tres pasos lo que son los ejercicios hipopresivos. La primera es una inspiración normal. El segundo paso es una inspiración profunda, llegando hasta etapas de apnea. y, posteriormente, traccionar el diafragma, al mismo tiempo traccionar haciendo una presión negativa sobre el piso pélvico y sostenerla de unos 10 a 20 segundos. ¿Y de esos hipopresivos cuánto hay que hacer diarios? Bueno, se recomiendan ocho rutinas de aproximadamente 33 ejercicios, que es lo como originalmente Caufres lo menciona en sus artículos. Oye, ¿y con tanto sumir la panza del día no sirve también para la panza? Por supuesto, la indicación principal es para diástasis de rectos o para prolapsos de órganos pélvicos. La diástasis es muy importante, porque sabemos que muchas mujeres tienen abiertos estos músculos abdominales, para quien no lo sepa, cuando se abren estos músculos, y luego a la mujer le falta la presión para poder cargar el peso. Pero lo importante es que estos ejercicios no se hacen durante el parto, sino después. Y se recomiendan, igual que los Kegel, de seis a ocho semanas posterior al embarazo. Muy interesante, muy interesante. O sea, todos tenemos que ir aprendiendo. Agradezco a la doctora Verónica Granados Martínez que nos haya concedido esta entrevista para NIP. Gracias. Gracias. Doctora, anteriormente, años atrás, los problemas de incontinencia urinaria, los problemas del piso pélvico, eran muy comunes porque las mujeres tenían varios embarazos. Eran cosas que nosotros veíamos, sobre todo en las multíparas, en las mujeres que después de dar a luz, y también porque tenían una mayor edad, pues tenían estos problemas que ameritaban la intervención quirúrgica en muchas ocasiones. Hoy en día, no obstante que la mujer tiene familias de menos bebés, menor número de bebés, los problemas de incontinencia se siguen presentando, ¿no es así? Así es. Es uno de los problemas que incluso impacta hasta un 50% de las mujeres. Y realmente los estudios han incrementado porque evalúan la calidad de vida. Entonces, era muy importante que las pacientes antes no referían los síntomas porque lo consideraban dentro de la normalidad. Entonces, ahora los estudios como evalúan calidad de vida dentro de la salud, actividades diarias, es cuando se reflejan que realmente la incidencia de la incontinencia incrementa. Entonces, es por eso que ahí empiezan los estudios, empiezan diferentes estudios conservadores, tratamientos conservadores, y también los quirúrgicos. Hay incluso tratamientos quirúrgicos muy novedosos. Esto es. Entonces, aunque es un factor importante, el factor mecánico, el factor del nacimiento, del traumatismo, que el paso del bebé por el canal del parto ocasiona, pues esto resulta evidente. Pero hay factores hormonales, como usted mencionaba, y hay factores que no necesariamente tienen que ver con este traumatismo. ¿Quiere decir esto? Que a lo mejor con la cesárea también se puede presentar el problema. Así es. Los estudios reportan que el mayor factor de riesgo es el embarazo, pero se han estudiado a pacientes que se someten a cesárea y presentan hasta el 10% de la sintomatología de incontinencia tanto urinaria, fecal o de prolapsos. Esto es algo entonces que tenemos que prevenir, independientemente de cuál vaya a ser la solución final del embarazo. Estos ejercicios se recomiendan, como usted ya lo ha dicho, durante el embarazo mismo y después del parto, independientemente de si ha sido por vía vaginal o por cesárea. Exactamente. ¿Cuál sería la diferencia entre los ejercicios de Kegel, que recomendamos muchas veces hacer tres veces durante el día, y los hipopresivos? ¿En qué casos están indicados unos y en qué casos los otros? Ok. Se han estudiado y se han hecho estudios clínicos médicos en donde al inicio el descubrimiento de los ejercicios hipopresivos que fueron en los años, en los 80's, el que lo descubrió reflejaba que a lo mejor tenía impacto sobre los datos o los síntomas de incontinencia. Sin embargo, hasta esta fecha, los ejercicios hipopresivos, la única indicación es para pacientes con prolapso y para incontinencia no tienen ningún efecto y en cambio los Kegel es considerada como primera opción de tratamiento a nivel estudios internacionales para incontinencia urinaria, fecal y prolapso. Muchas gracias, doctora. Ha sido muy importante escuchar sus palabras. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes.